Música Esta es la parte 1 del tutorial para el diseño de libros digital interactivos Aquí tenemos un ejemplo con el libro de química, volumen 1 Observen que tiene una pastadura que luego explicaremos como se diseña Y las siguientes páginas son tipo clickbook Igual se pueden desplazar utilizando las flechas derecha e izquierda de los extremos Haciendo clic con el ratón o con las teclas de dirección Este libro, volumen 1 de química, está diseñado por estos autores Que se ven acá de la institución universitaria Pascual Bravo Y es una obra derivada del libro de química segunda edición Por el fondo editorial Pascual Bravo Utilizamos algunas herramientas como la librería TOJS La cual se puede consultar en esta página Es de Manuel Kahn y tiene una licencia de este tipo Es decir, podemos usarla sin ningún problema Igualmente estamos utilizando la herramienta de edición O de autor de Scartes.js La cual se puede descargar de esta página Tanto para Windows, Mac, Linux, etc. Y también se puede consultar en GitHub Haciendo clic acá Podemos ir a GitHub y observar El contenido de esta herramienta de autor Usamos también un tipo de puente diferente Es el tipo de puente Amaran El cual hemos descargado Y acá de Pones Quirrer También es una puente libre Y finalmente está el tipo de licencia para este libro El cual hemos copiado tal como lo presenta El libro de química de OpenStats Ya hemos dicho que es de química segunda edición Se encuentra acá Es este libro OpenStats Estos son sus autores originales Autores que contribuyen Y el tipo de licencia que es Creative Commons O Con estas características Es decir, es una licencia tipo cultura libre Muy bien Ahora vamos a mirar algunas páginas del libro Miren aquí en introducción Todas las imágenes Tienen la característica que pueden ser ampliadas De tal manera que En un dispositivo móvil O en una pantalla pequeña Se puedan visualizar mejor Bien sea haciendo clic sobre la imagen O En el texto que la convoca Esta es otra imagen Por ejemplo Del método científico Ampliada Seguimos pasando imágenes Páginas Utilizamos algunos objetos interactivos De otras herramientas Por ejemplo La simulación interactiva De PET De la Universidad de Colorado Es una de las Uno de los recursos Que vamos a utilizar en este libro Este es un ejemplo de la interactividad Que se puede lograr con Este tipo de Recursos digitales interactivos Otras páginas Cuando Tengamos que incorporar videos Procuraremos que sean videos en local No Es conveniente usar videos De algunos servicios Como YouTube En tanto que Estamos procurando Que el texto Se pueda visualizar Completamente en local Es decir Desconectados Por ejemplo Este video Puede Por ser Creative Commons Fue descargado E incorporado al libro Igualmente Habrán otros videos Diseñados por los otros Y también incorporados en local Las tablas También se pueden ampliar Haciendo clic sobre la tabla O sobre el texto Que le invoca Más páginas Del libro Otra característica Interesante De este libro De química Es que presentan Apartados De química En la vida cotidiana El cual se resalta Con esta imagen Y este texto Más imágenes Más química En la vida cotidiana Otras páginas Aquí aparece Una de las tantas Tablas periódicas Que vamos a utilizar O una Interactiva Como la que vemos Acá La cual Muestra Las características De los elementos Vamos a ampliar Aquí lo tenemos Por ejemplo Este es el elemento Mercurio Con Todos sus datos En la parte superior Izquierda Y en la parte inferior Algún texto adicional Así para todos Los Elementos Esta es una De las tantas Tablas periódicas Que podemos usar Otra utilidad libre Una calculadora Que podemos Trabajar En cualquier momento Este es un ejemplo De uso De una calculadora O también O también podemos usar La calculadora Que trae el libro Diseñada En Descartes JS Pudiendo capturar Pudiendo capturar El resultado Muy bien Más páginas De libro Estamos ojeándolo Rápidamente Simplemente Para observar Sus características Cada ejemplo Generalmente Trae un Comprueba Tu aprendizaje Es un apartado Que es un apartado Interesante En el cual Se hace una pregunta Similar a lo que Se trabajó En el ejemplo Y aquí Diseñamos Con Descartes Un modulito Que nos permita Mostrar la respuesta Eso ya lo explicaremos Más adelante Cómo usar La herramienta Descartes De tal manera Que muestre Esas Respuestas Utilizando Texto Enriquecido Con todas Estas herramientas Que vemos Acá Muy bien Seguimos Ojeando el libro Aquí hay otro Recurso digital Interactivo Tomado del Proyecto Aprende México El cual Lo que hace Es Explicar En una forma Ampliada El concepto De Flotación Tiene unos Apartados Interesantes También hace Una evaluación Es decir Es un objeto Interactivo Que Incluye A su vez Varios Objetos Interactivos En fin Es solamente Un ejemplo De lo que vamos A poder Incorporar A nuestros Libros Digital Interactivos Aquí hay otro Video Que hemos Tomado De La simulación SPED Pero que Lamentablemente En este caso Este recurso Estaba diseñado En Flash Y ya sabemos Que Flash Para Nuestros propósitos No los podemos Incorporar Son objetos Que no son Compatibles 100% Con Dispositivos Móviles Entonces por ello Hemos Recurrido A Acceder Al Objeto Interactivo En Flash Y Más bien Grabar Un video En este caso En particular Más Páginas De Libro Digital Interactivo El propósito De Este tutorial Que vamos A ver Es Poder Diseñar Cada uno De Cada una De estas Páginas Con este Tipo De Diseño De textos Con La incorporación De objetos De videos Y En especial El uso De Expresiones Matemáticas Y químicas Que podemos Hacer a través De Una hoja De estilos Que hemos diseñado Especialmente Para estos libros De tal manera Que no se tenga Que recurrir A algunas Aplicaciones Online Que Permiten El diseño De Estas expresiones Matemáticas Como Fracciones Radicales Incluso Los mismos Símbolos Químicos Que tienen Una Una configuración O un diseño Especial Por ejemplo Aquí tenemos Fracciones Y Cómo hacer Estos Tachados De Unidades Para Cancelarlas En el Trabajo Cotidiano De 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 la Matemáticas O de la Química Al final Para terminar Cada capítulo Va a tener Un apartado De preguntas Y respuestas Como las que Vemos acá Aquí hay Una serie De preguntas Al estudiante Y con Las respuestas A las Preguntas Impares Aquí haciendo Haciendo clic En Respuestas Nos van a aparecer Las respuestas A las Preguntas Impares Muy bien Aquí Al lado izquierdo Hay también Otro objeto Interactivo Para Para Uso De 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 los Prefijos En las Unidades Y factores De Conversión Bueno Aquí Eso Es lo que Vamos a Trabajar Para el Diseño De Libros Digital Interactivos Utilizando Estas Herramientas Antes Descritas Y Muchas Otras Más Bueno Basta Pronto